Más abajo, más abajo, más abajo de los fríos, tú sabes cómo es, Villa, más abajo, y nosotros, los que no vayan. Que yo te quiero y te amo más abajo de los fríos, más abajo de los fríos, mi vida más canto en tu dulce cuerpecito, más abajo de los fríos. Que yo te quiero y te amo más abajo de los fríos, más abajo de los fríos, mi vida más canto en tu dulce cuerpecito, más abajo de los fríos. Baby, please, que de tu canto quiero un ching, pa' ponerme más feliz que una lombriz, tú te pones verde y yo me pongo gris, tú quieres que lo saque vestido de su nariz. Te quiero y te amo, te quiero y te amo, te quiero y te amo más abajo de los fríos. Te quiero y te amo más abajo de los fríos, más abajo de los fríos, mi vida más canto en tu dulce cuerpecito, más abajo de los fríos. I love you, I love you, and let's me, you, it's me, it's me, it's me, it's me, it's me, I love you, it's me, I love you, it's me, it's me, it's me, ligIS, barreza y te amo y te adoro más abajo del bling bling. tu dulce cuerpecito, más abajo del ombligo. Y yo te quiero y te amo más abajo del ombligo, más abajo del ombligo. Baby, dame un canto de tu dulce cuerpecito, más abajo del ombligo. Habla de matrimonio y yo dejo un polvorín. Lo mío es por vivirle como el viejo rapudín. Aquí en Valle es sin fin, aquí nadie está aquí. Todo el mundo es un otarillo confiando del green. Me bate de Berlín pa' que entres a mi page. Si no te gusta Facebook, pues entonces pa' más page. Yo soy un tiburón, como mandiburín. Me gusta comer carne y de otro el budín. Te quiero y te amo, te quiero y te amo, te quiero y te amo, más abajo del ombligo. Te quiero y te amo, te quiero y te amo, te quiero y te amo, más abajo del ombligo. Te quiero y te amo, más abajo del ombligo, más abajo del ombligo. Baby, dame tanto de tu dulce cuerpecito, más abajo del ombligo. Yo te quiero y te amo, más abajo del ombligo, más abajo del ombligo. Baby, dame tanto de tu dulce cuerpecito, más abajo del ombligo. Te quiero y me quieres, tú me amas, yo te amo, más abajo del ombligo. Te quiero y me quieres, tú me amas, yo te amo, más abajo del ombligo. Ustedes saben que nosotros somos la diferencia. Wario Next y Geraghi, con Pilla, es que en los ritmos se guilla. Lo que verdaderamente controlamos es Durr. Legend, James Stone, Music Force Entertainment.